La grave crisis de la salud afecta a todos, nadie se salva. Desde recién nacidos hasta adultos mayores son víctimas de este sistema. Ya ni obligados por las tutelas, las EPS cumplen con su deber. Atención a estos dos casos que hacen sufrir a una bebé y a una abuela. Ella es milagros, tiene dos años y una enfermedad, huesos de cristal. Consiste que ante cualquier movimiento brusco se podrían partir los huesos de su frágil cuerpo. La niña se me fracturó hace ya casi dos años. Le tuvieron que colocar unos yesos, unos clavos. Y ella tenía que cambiarle esos clavos el año pasado, más o menos en septiembre. Empezamos una... yo erradiqué derechos de petición para que eso se lo dieran. No lo hicieron, tuve que colocar tutela, desacatos y ni por eso le han dado la orden para la cirugía. Los clavos ya se les sienten, o sea es como tenerlos así. Y a ella le duele, o sea o no, al bañarla a ella le duele. Los clavos están ahí. Aparte de su enfermedad, a tan corta edad vive un calvario a causa de la atención médica. O sea, si no se opera ya, yo creo que ya en unos 15 días el clavo ya sale totalmente. Llora por sus dolores que se acrecentaron el fin de semana cuando uno de sus brazos se partió. El sábado se le fracturó el húmero y ahí lo tiene. Yo misma se lo inmovilicé. Estábamos a la espera de una cirugía. Nadie atiende a los llamados de la madre ni se conduele de las lágrimas y el dolor de la bebé. Claro, porque es lo que yo digo, o sea, le llega a pasar algo a ella y no es mi culpa. Sí, o sea, yo he hecho lo humanamente posible. Ella tiene que andar de juzgado en juzgado, organismos de control, la EPS Café Salud con la bebé en un coche no apto para transportarla y este bolso lleno de papeles reclamando ante las instituciones que la ayuden con su hija. Lo que tengo acá solamente está de septiembre. He ido a la Supersalud, al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud. He hablado con la jueza para que haya agilidad en esos procesos. He ido a la casa de tutelas de la EPS. La semana pasada me la pasé ya toda la semana. Y no, simplemente que no, que no dan las órdenes, que no dan las órdenes, que toca esperar, 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 esperar. ¿Y esperar qué? Pero el drama no es solo de esta niña. Muchos son los casos en los que la EPS Café Salud no atiende a sus pacientes. Ella es Fanny, fue operada de una rodilla, pero no ha podido tener sus controles posquirúrgicos. Cuando fui al control encontré que la clínica la cerraron, o sea que no encontré ni médico ni encontré clínica. No ha podido tener desde entonces atención. Hay un teléfono que llama a uno para pedir citas para control de, ¿qué? de ortopedista. Me mandan a un teléfono que contestan, gracias por llamar, adiós. Estos son solo dos casos. No tenemos atención médica, pero sí nos descuentan por la derecha a nuestra salud. Nos encontramos con estas barreras a la salud. Que es el trámite, del trámite, del trámite, del trámite. O sea, es el país de la tramitología. De los cientos de casos que se registran a diario en el país por la mala atención médica, hoy solo piden justicia y una atención digna. Nosotros necesitamos que nos atiendan, que nos respeten nuestros derechos. Que alguien se conduela de ellos. Un niño que apenas comienza a vivir. Y una abuela que quiere terminar de vivir en paz. Un niño que la da Mercy y tuga conseguir amamos de la casa. ¡Gracias!